Los momentos de terror que pasaron los asistentes del Festival de Música en Israel. El sábado, en el inicio de su ofensiva en Israel, las milicias del grupo militante palestino Hamas irrumpió disparando en el Kibbutz Ranaim, cerca de Gaza, donde una multitud de personas, la mayoría jóvenes, disfrutaban de un festival de música electrónica. El domingo se confirmó la muerte de al menos 260 personas. En redes sociales circulan imágenes de los jóvenes disfrutando del Nova Festival, cuando a lo lejos se observa a militantes de Hamas volar en parapente sobre el territorio de Israel. Al aterrizar empezaron a disparar, haciendo que la multitud entre en pánico, corrieran por salvar su vida, mientras los disparos se escuchan en el fondo. Un atestigo dijo para CNN que las carreteras estaban atascadas y nadie podía moverse. Contó que ella y sus amigos entraron en pánico, abandonaron el auto y comenzaron a correr. Algunos fueron a resguardarse con las autoridades israelíes y otros se escondían para tratar de no ser secuestrados o asesinados.